Ocho de la mañana, 37 minutos en territorio venezolano, establecemos contacto en vivo con Alenor Acosta, ella es abogada del instituido alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos. Doctora Acosta, buenos días, bienvenida al informativo de NTN24. Buenos días Daniel, buenos días Rona, un saludo a todos que nos escuchan desde Latinoamérica. En este sentido, ¿qué estrategias tiene la defensa para lograr obtener la libertad del alcalde de Ceballos en el menor tiempo posible? Aunque ya fue ratificada esta condena a un año de prisión y desde luego que no pueda ejercer cargos públicos. ¿Qué estrategias tienen ustedes para evitar lo contrario? Lamentablemente no estamos ante una decisión de un tribunal libre, sino que estamos ante un acto de gobierno. En este caso se han violado todos los derechos de Daniel Ceballos y en esta sentencia que se habla, que no es una sanción penal, no es un delito, o sea, no es de carácter penal, sino que es una sanción administrativa. Por lo tanto se han negado todo tipo de recursos. Siendo una sentencia de última instancia no debería ejercerse otros recursos, dice la sentencia, no se pueden pedir penas conmutativas. El alcalde Daniel Sáenz está en total indefensión. Nosotros, igual como abogados y como su defensa, ejerceremos todos los recursos pertinentes para tratar de defender sus derechos, ¿no? Acudiremos a la sala nuevamente, iremos a la sala penal, iremos a la fiscalía. Ya hemos acudido a instancias internacionales, porque, como les comentaba, esta no es una sentencia, es un absurdo. Imagínense que la base por la cual se dice que el alcalde incumplió la sentencia son las declaraciones de unos ciudadanos que dicen que el alcalde nunca lo llamó. Lo cual es un total absurdo. Esa es la base. Y además de eso niegue cualquier tipo de recurso. Lo inhabilita. Estamos hablando que la sala habla que esto es una sanción y no es de carácter penal. Por lo tanto, no va a la jurisdicción penal ni se aplica ninguna de las penas establecidas en el Código Penal. Doctora Costa. Se aplica la inhabilitación política que está en el Código Penal. Precisamente en ese punto. Le saluda Daniela Zambrano. ¿La inhabilitación política es por cuánto tiempo? ¿Es para ejercer cualquier cargo público? ¿Y también hay forma de emitir algún recurso para impedir esas elecciones municipales que ya tienen fecha el próximo 25 de mayo en la entidad para sustituir a Daniel Ceballos? Sí. La inhabilitación política que se le impone a Daniel Ceballos es una pena accesoria a esta sanción. Fíjense en la incoherencia. Es una pena accesoria a la sanción. Por lo tanto, la sala dice que durante estos 12 meses él está inhabilitado políticamente. Por lo tanto, no puede ejercer el cargo para el que fue electo por la voluntad de los ciudadanos, con el 68% de aprobación. Pero además de eso, no puede presentarse a ningún proceso durante estos 12 meses. Por lo tanto, señala que hasta que no se hagan las elecciones, el presidente de la Cámara debe ser el alcalde encargado, lo cual además viola la ley orgánica del poder público, ya que dice que la falta absoluta la declara el propio Consejo y no la sala constitucional. Esto es una supersala que en este caso no solo destituyó un alcalde legítimamente electo, bajo un procedimiento express. Recordemos que esto fue algo de minutos. Sí, claro. Bajo este panorama y la situación que usted denuncia con estas irregularidades que desde luego se han dado durante este proceso y lo que ha sucedido también con otros líderes de oposición en Venezuela, este proyecto que intenta tramitar la oposición para que haya una amnistía a los presos políticos, ¿usted cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? ¿Cree usted que con todo lo que ha venido sucediendo por parte del régimen de Nicolás Maduro puede hacer realidad este proyecto de amnistía para los presos políticos que en algún momento ceda el régimen para permitir la libertad de quienes están detenidos injustamente? Hasta ahora no hay ninguna señal clara de que se vaya a dar alguna amnistía. Al contrario, después de proponerse por uno de los diputados esta ley, inmediatamente se dicta la sentencia del alcalde Escarano y del alcalde Daniel Ceballos. Además, en el caso de Daniel Ceballos hay algo muy particular. Él pertenece a una organización política, Voluntad Popular, que está siendo perseguida por el gobierno. Hay incluso un amparo que pide la ilegalización como partido de voluntad política, como partido político. También tenemos la persecución de otros líderes de esta organización, como son Leopoldo López, Carlos Vecchio, bueno, el propio Daniel Ceballos, y otra serie de dirigentes que han sido perseguidos. Es toda una política de Estado en contra de un partido político. Y en el caso de Daniel Ceballos, que es alcalde de una ciudad que está a 900 kilómetros de Caracas, es toda una persecución incluso contra su familia. Ahora se pretende también abrir una investigación con respecto a su esposa, una joven que es madre de tres hijos. Se pretende también perseguirla en la situación que estaba. Además, se pretende abrirle también investigaciones penales. ¿Y por qué motivo sería esta apertura de investigación penal contra la esposa del alcalde? Y también preguntarle usted, como abogada, ¿ha tenido oportunidad de visitarlo en la cárcel, de conversar con él en qué condiciones de reclusión se encuentra Daniel Ceballos? Sí, con respecto a la investigación esta que se pretende adelantar contra la esposa del alcalde Daniel Ceballos, es una investigación por unas pasantías que ella realizó en la gobernación. En realidad, causa tampoco hay. Simplemente es parte de la persecución que se sigue contra Daniel Ceballos, su familia y contra la organización política a la que pertenece. Con respecto a las condiciones en las que está Daniel Ceballos, yo lo he podido visitar como defensa. Él está prácticamente aislado debido a que solo recibe visitas de sus abogados y sus familiares más cercanos. Estuvo además, no se les permite emitir ningún tipo de pronunciamiento, ninguna carta. Hace más de 15 días Daniel Ceballos hizo una carta que cuando fue el momento de la salida, se consideró en la cárcel que no podía emitir ese tipo de cartas y lo castigaron por 15 días, que no salía de su celda, que no podía recibir la luz del sol. Apenas hoy, en la mañana, lo dejaron hacer una llamada. Él me llamó hace una hora porque no hemos podido comentar el contenido de la sentencia y me dijo, primera vez que me dejan llamar. Es una situación de aislamiento. Él no tiene contacto con otras personas que están ahí privadas de libertad. Él no sale de sus celdas porque estaba castigado cuando se lo han permitido media hora nada más. Es una situación de confinamiento, en realidad. Y en este sentido, ¿tienen ustedes la oportunidad de acudir a alguna instancia para que se le garanticen los mínimos derechos de acuerdo con estos atropellos o violación de los derechos humanos, tal y como usted lo acaba de denunciar? Sí, estamos recubriendo a una fiscalía de derechos fundamentales para que lo visite y para que ellos puedan garantizar que a Daniel se le respeten todos sus derechos. Incluso el derecho a comunicarse con otras personas. Bien, agradecemos a Ana Leonora Costa, ya es abogada del recientemente destituido alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, por haber compartido estos minutos con NTN24. Buen día. Gracias.